Madrid, 19 de julio. Europa Press, la FIBA ha anunciado duras sanciones a los protagonistas de la espectacular Tangana que se produjo durante el reciente encuentro entre Filipinas y Australia, correspondiente a la fase asiática de clasificación para el Mundial de China. Los incidentes ocurrieron en Manila en el último partido de la primera fase de clasificación. Durante el tercer cuarto los jugadores se enzarzaron en una pelea tras una entrada a canasta y la lamentable escena acabó con 13 jugadores expulsados y una victoria final para los australianos por 53 a 89. La FIBA anunció la apertura de un proceso disciplinario que ha desembocado en una ejemplar sanción antes de que arranquen la segunda fase de clasificación para la Copa del Mundo 2019, y ha recalcado en un comunicado su «condena a cualquier forma de violencia dentro y fuera de la cancha». Así, por parte de Filipinas han sido sancionados por conducta antideportiva, y en el caso de Roger Podoy además por incitar a esta conducta, El asistente técnico Joseph Wichiko, tres partidos, el entrenador Vincent Schott Reyes, uno partido y multa de 10.000 francos suizos por incitar a conducta antideportiva, además, la Federación de Filipinas ha sido sancionada por comportamiento antideportivo del público y de varios miembros de la federación y la selección asiática tendrá que jugar su próximo partido a puerta cerrada y abonar una multa de 25.000 francos suizos. En cuanto a Australia, tres jugadores han sido sancionados, y en el caso de Chris Guldin y Daniel Kiker, también por incitar a la conducta antideportiva, Chris Guldin, uno partido, Tom Maker, tres partidos, y Daniel Kiker, cinco partidos. La Federación Australiana también ha sido multada con 10.000 francos suizos por comportamiento antideportivo de sus jugadores. La recaudación económica de las sanciones se destinará al programa de acción social Basketball for Good. Además, un grupo de expertos ha analizado el arbitraje durante el partido y el secretario general de FIBA ha decidido retirar a los árbitros del programa FIBA Elite Program de forma inmediata y no serán nominados a participar en ninguna competición internacional FIBA.